Enamóranos tú Jesús, mi fiel amigo, enamóranos de ti Señor Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar Quédate conmigo, no quiero volver atrás No quiero volver atrás Llévame allá, donde sé que habrá paz Donde tengo que callar, para escucharte hablar Donde todo es realidad, y el tiempo no existe más Una y otra vez, al estar yo junto a ti No me puedo contener, cuando me miras así Ya no hay nada que decir Eres todo para mí Jesús, mi fiel amigo Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo, no quiero volver atrás No quiero volver atrás Jesús, mi fiel amigo Jesús, mi fiel amigo Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo, no quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Solo en ti Señor Solo en ti Señor Quiero estar Solo en ti Señor Solo contigo queremos estar Señor Levanta tus manos Y deja que Él te ministre No quiero volver atrás Oh Señor Hoy nadie como tú No quiero volver Tao Volver atrás, si no quiero volver atrás Jesús mi fiel amigo, mi dulce caminar Quédate conmigo, no quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Haz una oración ahí en tu lugar, dile Señor Yo quiero permanecer solo en ti Que tu presencia nunca se aparte Señor De mí Derrama tu Espíritu Señor, sobre nosotros Mi Dios, Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar, eme aquí Señor Jesús Mi amigo Jesús, tu eres mi fiel amigo Si Señor Jesús Solo en ti podemos confiar Señor Tú eres nuestro mejor amigo Amén 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 Gracias.